Con inversiones en curso por 175 millones de dólares, enfocados a nuevos productos, Grupo Xcaret busca colocarse como puntero de atracciones turísticas de alta gama que ofrezcan al visitante una experiencia única y de la mejor calidad, por lo que ya prevé abarcar nuevos segmentos. En entrevista con Notimex, el arquitecto Carlos Constance Madrazo, vicepresidente y socio fundador de Grupo Xcaret, refirió que el proyecto busca honrar a México y al potencial que tiene a través de nuevas opciones para con nacionales y extranjeros. Iniciamos esta idea, esta experiencia, hace más de 35 años, junto con el arquitecto Quintana, mis hermanos, su familia, mi familia. Determinamos hacer un proyecto de vida, pero que fuera enmarcado precisamente por esa riqueza cultural, esa riqueza en todos los sentidos que tiene México y desde luego, como primer paso, el amor que le tenemos a este bello país. Este grupo planea para 2020 la construcción de un nuevo hotel boutique dentro del complejo, La Casa en la Playa, que busca llegar a un segmento con mayor poder adquisitivo, luego de que la tarifa base partirá de los mil dólares por habitación. Hay 63 habitaciones, tiene cuatro restaurantes y cada una de esas habitaciones es de más de 100 metros cuadrados, desde luego con su alberca, no olímpica, pero sí alberca, un área en donde si uno tiene el deseo de darse un masaje, lo puede hacer dentro del cuarto. En este hotel estamos invirtiendo 85 millones de dólares, es una inversión importante, pero que estamos seguros que va a ser un ícono de la hotelería boutique en México. El empresario explicó que entre otras inversiones, está en el nuevo Parque de Aventuras Zabash, que se inaugurará el próximo 15 de abril, y Tour Xochimilco, que actualmente ya está abierto al público. Tenemos el Parque Zabash, este es un parque que nace precisamente de todas las encuestas que llevamos a cabo con los turistas que nos han hecho favor de visitarnos en los últimos 20 años, y requeríamos ya de un parque de adrenalina, en donde verdaderamente la gente se emocionara al visitarlo, y ahí estamos invirtiendo 78 millones de pesos. Xochimilco es un homenaje a este bello lugar que tienen aquí en la Ciudad de México, que también tuvimos que invertir 12 millones de dólares para adecuarlo al cambio y la influencia que podía tener el Parque de Zabash, pero básicamente estamos hablando de un embarcadero que es una belleza. Si bien estas tres nuevas atracciones conforman el plan de inversión por los 175 millones de dólares, el Grupo Xcaret ya prevé la apertura del tercer hotel para finales de 2020 o inicios de 2021, cuyo nombre será Hotel Arte. Asimismo, tiene prevista la construcción de un centro de convenciones de gran capacidad. Todavía no tenemos un lugar en Cancún, me duele decirlo, y en la Riviera Maya que permita el aspirar a grandes, grandes convenciones, como ya hay lugares en Puebla, como hay lugares en Salis, Potosí, en Yucatán, y que es una pena que Quintana Roo no lo tenga, pero hay que aceptarlo y hay que trabajar para lograrlo. Con información de Pamela Cruz e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.